¡Au! Seguimos. Se acerca fin de año. Seguimos con cocineros argentinos, por supuesto. Se acerca fin de año, tenés poca ganas de cocinar, querés preparar un postre fresco porque va a hacer calorcito, ya está subiendo la temperatura para fin de año. Este postre es ideal, postre fresco de frutillas sin cocción. No sabés lo suave y lo rico que es, puro sabor a frutillas mezcladito con leche condensada. Y ya empezamos a hacer esta receta porque es realmente, realmente muy fácil de hacer. Vamos a hacer la base de este postre que ya lo hicimos muchas veces y es realmente muy, muy práctico. Tenemos acá en este bol 300 gramos de galletitas de chocolate. Buena combinación, chocolate y frutilla. Podéis elegir también base de galletitas de vainilla, pero a mí me gusta más el chocolate y la frutilla. Cada vez que voy a una ladería pido frutilla al agua y chocolate. Entonces, muy buena combinación, chocolate y frutilla. Lo que hacemos es procesar 300 gramos de galletitas. También, si no tenés procesadora, agarrás una bolsita de nylon que tenés en tu casa y con el palote le das, le das, le das, le das, hasta triturar todas las galletitas. 300, dos paquetitos de galletitas. Ahí está, claro. Le das unos golpecitos ahí y trituras todas las galletitas de chocolate. ¿Cuánto tengo acá? Dos paquetitos. 300 gramos de galletitas de chocolate. ¿Qué le voy a mezclar a estas galletitas? 100 gramos de manteca derretida. ¿Para qué la manteca? Para que quede bien armadito. Esto va a ir al frío y te quede la base bien armadita y bien, 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 bien armadita. Entonces, vamos con toda esta manteca derretida a las galletitas de chocolate. Recordá que eran 300 gramos de galletitas de chocolate y 100 gramos de manteca derretida. La gente dice, repitan, repitan, repitan los ingredientes. Cuando nos acordamos, repetimos los ingredientes para que te sea más fácil la vida. Para que te sea más fácil la vida. Ahí sí, claro. Entonces, yo no quiero meter mano acá, pero para no ensuciarme, mezclas bien toda la manteca derretida, ahí está, con las galletitas de chocolate. Recordá que podéis procesar también todo junto, ¿eh? Y ahora Gladys, la gigante de la cocina, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo le pasó la fiesta? De 10. ¿De 10? ¿Año nuevo? Hay un... Ah, no tiene micrófono. Me dicen acá, no tiene micrófono. No tiene micrófono. Muy bien. Entonces, y no me di cuenta que no tiene micrófono. Bueno, acá me retan, me retan, me retan, me retan siempre. Bueno, entonces, mezclamos la manteca derretida con las galletitas de chocolate bien, bien procesadas. Vamos a agarrar una placa, que tengo acá. Lo vamos a hacer en un molde rectangular. También lo puedes hacer en un molde redondo. También puede ser una torta o tarta, tranquilamente. Pero también para cambiar un poquito, vamos a agarrar un molde rectangular, que le pusimos una base de papel manteca. ¿Para qué papel manteca? ¿Para qué? Para que te ayude a desmoldarlo mejor, ¿sí? Porque esto va a tener frío. Para desmoldarlo mejor, le pusimos una base de papel manteca. Muy... Ahora, hay que presionar bien, bien con las manitos, bien, 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 esta base de galletitas. Mirá, desparrapamos ahí, presión, presión, acá dice mi amigo Juan. Es muy importante este paso, tenés que presionar bien, 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 esta base para que te quede bien armadita. La manteca, obviamente, va a actuar en el frío, ¿eh? Y va a hacer que la base te quede súper armada. No tenés que amasar, es súper práctico este postre, te resolvemos el postre de fin de año. Receta al aire para todos los televidentes. Ahí estamos, muy bien, mirá. Ahí podés anotar todos los ingredientes tranquilamente. Entonces, con la mano, empezás a presionar bien, bien, toda esta base de galletitas y manteca. Presionamos bien, hasta que te quede bien, bien, bien compacto esta base. Perfecto, ahí está. No hace falta llevarlo a la ladera, porque ahora, porque después lo vamos a llevar al frío unas 3 o 4 horitas. ¿Querés ver el relleno? ¿Querés saber de qué se trata el relleno? Ahora mismo te voy a mostrar el relleno. Entonces, base de galletitas, ahí está, bien, bien, bien presionada con las manos. Se la dejamos acá a Gladys un poquitito. Gracias Gladys. Perfecto. Y seguimos. Vamos con el relleno. Bowl. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a tener este relleno? Vamos a utilizar un pote de queso crema. Un pote de queso crema, ahí está, adentro. Un poquitito entero, de los grandecitos. Todo el queso crema acá. Vamos a mezclar con 50 gramos, me estoy acordando de toda la receta, ¿eh? Muy bien, ahí está. Un pote entero de queso crema, 50 gramos de azúcar impalpable. Le va a dar una textura importante. Ahí está, toda la superimpalable. Sí, pregunta, Juan. ¿Tienes alguna pregunta? El pote entero es el de 360? Eh, sí. Dice que viene por 360 gramos. 360. 360. Y le mandamos un beso, ya que me nombraste 360, le mandamos un beso grande a toda la producción del canal 360 que nos está viendo en este instante. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Y seguramente está haciendo para fin de año. Un beso grande a toda la producción de 360 y espectacular, así que nos está viendo. Y trabaja mi mujer también ahí. Así que le mando un beso a mi mujer María, que le mando un beso grande. Está claro por dónde iba la mano. Si no, si no, mandaste el mensajito. Eh, eh, bueno. 360, el nuevo canal. Ahí está, canal de... digital, canal digital. ¿Cómo le va? Así que su mujer lo está viendo. Me está viendo en este momento, estoy un poquito nervioso. Por eso se está portando tan bien. ¿Por qué no saludar a la mía, como siempre haces? ¡Opa, opa, 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 opa! ¿Eh? Que te está viendo ahora. Sí, te quedaste mudo, ¿eh? ¡Me vienen a buscar! ¡Me vienen a buscar! Eh, Cala, te digo... Me encanta la practicidad de este postre, ¿eh? Muy práctico. ¿Vio la masa que... Ahí, presioná bien y te queda la base armadita. ¿Qué mezcla acá con el relleno? ¡Ven a buscar, Juanito! ¡Ahí viene! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Toma, toma, toma! ¡Te viene a buscar! Ahí viene el altito azul a buscarte. Cala, el relleno. Mezclamos un pote entero de queso crema con 50 gramos de azúcar impalpable. Mezclamos ahí con el batidorcito. ¿Qué le vamos a mezclar ahora? ¿Qué sigue? ¡Qué rico que es la leche condensada! ¡Ay, qué rico que es la leche condensada! ¿Por qué será que están... ¡Qué rico! Uno agarra el pote y están con los otros. Viendo una película, viendo una película de los años 30, los años 40. Las aguas bajan turbias, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Se acuerdan de esta película? ¡Claro! ¿Cómo que no? ¿Con Hugo del Carril? Hugo del Carril. La Morocha, la Morocha de Labasto, con Tita Menelo. Con Tita Menelo. ¡Pues lindo! Olinda Bozá, Zulín Moreno. ¡Gloria del cine argentino! ¡Para que me alumbre! ¡Y por qué uno en la cocina habla de un poco de plato. De todo junto. De todo y todo junto. ¡Cara! También, un pote entero de leche condensada. ¿Cuánto tiene leche condensada? Debe tener... Creo que tiene 290 gramos, algo así. ¿El potecito? Sí, el pote de leche condensada. No sé. ¿Cuánto tiene? ¿Eh? Tarea para el hogar, ¿eh? ¿Cuánto? No, 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 es tu tarea decir cuánto tienes. Bueno, me olvidé. Te manda vos a buscar el pote, mirá vos. Un potecito de leche condensada que es tan rica. Mezclamos ahí con el queso crema, con el azúcar impalpable, cala, muy bien. Y ahora viene la estrella del día, ¿no? La frutilla que tengo acá en esta hermosa carrita blanca. Vino tinto. No, no, frutilla, frutilla procesada, 250 gramos de frutilla procesada, las procesadas bien. Por ahí le ponés un poquito de jugo de limón para que te ayude a procesar 250 gramos de frutilla. Podés usar las que te quedaron media pachuchinga, ¿no? Exactamente, cala. Media blandenga, así. ¿Por qué no? Las procesás con un poquito de jugo de naranja o jugo de limón. O jugo de naranja o jugo de limón, como dice cala. Muy bien, toda la frutilla ahí. Ahí está, perfecto. Mirá qué lindo color, se va tiniendo color. ¿Quiere probarse uno? Porque usted hizo de varias medias, me encanta eso. La medida, Juanita. Miren esto que está chiquitito. Miren qué linda. Con esta vamos. Ahí está. Mirá, mirá qué linda, mirá qué mono, ¿no? Esto con un cortante redondo, tranquilamente podés hacer la forma, la forma. ¿Querés un triángulo? Hace un triángulo. ¿Querés un rectángulo? Hace un rectángulo. Hágame un favor, ¿por qué no lleva toda la muchacha? A ver, muchacho. Ahí está. Esto es para comer con la mano, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Vos querés salir en tu casa? Agarra y siga. Lo tenés que hacer. Señorita. Qué fresquito, qué lento. Señorito. Marquise. Señorito. Muy bien. Seguimos, ¿eh? Seguimos acá. Vaya, vaya, compañero. Vaya, compañero. A ver si le damos el celular. Ahí está. Alegría. Nombre, por favor. Vicente. Vicente. A ver, Vicente, ¿qué le parece? ¿Está bueno? Aprobó, Vicente. A ver. Los chicos no mienten, ¿eh? Los niños no mienten, ¿eh? Así que el postre está bueno. Hacelo para la mesa de fin de año. Queda espectacular. Para estos días. Ahora creo que va a subir la temperatura. Este postre es ideal. No tiene cocción, no usa sorno. Está realmente... Otra es que se hace, Pipino. Pipina. Otra es que se hace. Perdón que le nombré a ti. No, pero usted tiene confianza, sí. Entonces, Cala, le mezclé los 250 gramos de frutillas procesadas, que la podés procesar con un poquito de jugo de limón, un poquito de jugo de orange. Tranquilamente. Ahí está. ¿Qué le vamos a colocar ahora? Déme un abrazo, déme un abrazo. Sí, le doy un abrazo. Sí, le doy un abrazo. Absolutamente lo bueno. No, estaba pensando en breve, sé que está así en casa. Vaya llamando porque Juan Brasín se va a atender, ¿eh? Sí. Cocinero, línea directa. Se viene en breve. Llama, llama, llama. Todas las preguntas. Hace todas, hace todas. Hace toda la cantidad de preguntas. 4535-0703. O el 4535-0703. ¿De dónde venimos? ¿Te agarra el dolor de cabeza porque viene un pariente que no te gusta? Llama, también. Y eso te develamos la incógnita. Todas las preguntas. Calabrese, ¿cuántas preguntas que uno se hace hace este año, no? Oh, sí, cuántas preguntas que se hace. Yo me hago... Pero no es el momento de hacerse la... No, de Armando Manzanero. Muy bien. Mezclamos la pulpa de frutillas. Le vamos a mezclar para que te quede armadita bien la preparación. Soy Armando Manzanero. ¿Puedo mandar un saludo a María, que me está viendo? Ay, a... María, que tengas un muy buen año. Sí, sí, María, vos. Sí, sí, la mujer de este insolento. Méndez, Méndez, Méndez. Te mando un beso muy grande. Es una María, ¿eh? Mirá cómo se quedó. Porque él se va de boca, que esto, que lo otro, tira, tira por todo lado. Y después, y después, cuando le tocan lo más preciado, se queda ahí, que ticto y duro. Es verdad, de todas maneras, María, un beso muy grande. Bueno, le habíamos colocado los 250 gramos de frutilla procesada. Vamos a mezclarle la gelatina sin sabor. ¿Qué vamos a poner? Tenemos 10 gramos de gelatina sin sabor. ¿Qué vamos a poner en la copa? Que la diluimos con 50 centímetros cúbicos de agua. Colocamos, tenemos el agua en un bolsito. Le colocamos en forma de lluvia la gelatina. Revolvemos bien. Y nos vamos a un microondas. Si tenés microondas en tu casa, 30 segundos. ¿Vos te querés meter al microondas? Te quedás al lado del microondas. Te quedás al lado del microondas. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 30 segundos. ¿Ah, sí? Ahí la gelatina se disuelve, la traes y se la colocás al relleno. Qué serio que está, Juan. ¿Sabes qué, Cala? Le voy a sacar el cuchillo de acá. No, porque si me acuerdo, ¿te acordás? El viernes, fue el cumpleaños de Silvia. Yo me acuerdo de todo el año, me acuerdo, Cala. A los besos, bailaba y todo. Pero qué, Dios santo. Cala, gelatina acá, dijimos, 10 gramos de gelatina, diluido con 50 centímetros cúbicos de agua. Tenemos una crema de leche, 250, ¿sí? Batida a medio punto, adentro. Y esto, con esto, terminamos este postre de frutillas fresco para la fiesta, Cala, para la fiesta. Pero lo vas a tener que poner arriba de la galletilla. Sí, claro, por supuesto. Mezclamos ahí, mezclamos todo, Cala. Bien, bien, las frutillas procesadas. Esto es espectacular. Va a tener una heladera de 4 o 5 horitas de heladera para que tome bien, te quede bien armadito. Lo cortás en cuadraditos, en círculos, lo que vos quieras y lo presentás. Con el buquillo de la frutilla con la leche condensada. Exactamente, Cala. Mezclamos todo ahí y nos vamos, y nos vamos, mezclamos todo ahí. ¿En triángulo no lo cortás? ¿Por qué? En triángulo. Podemos, podemos. Por la forma, digo. Sí. Por la manera del espectro. Podemos, podemos. ¡A todo el año estuviste, chilebrín! ¡Ahí te tocó! María, yo también te mando un beso muy grande, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto dijiste? Esta risa de nervioso. De nervioso. Ahí está. Risa falluta. El tipo está con una vena. Le tiembla la espátula, Juanita. Todo este postre te va a quedar, vas a tener que dejarlo 4 o 5 horitas en la heladera. Bien, bien fresco para que actúe bien la gelatina. Y lo cortás, como dijimos, en cuadradito. Lo presentás como vos quieras y te resuelve la mesa. La vida también se ve. La vida. Muy bien, querido. Bueno... Que rico...